Con el permiso del Pueblo de México, con su permiso, señora Presidenta. Adelante, Diputada Tello. Diputados, diputadas, aprovecho este espacio para felicitar a uno de los hombres que ha ganado el corazón y cariño del Pueblo de México. Y me refiero a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llenó el zócalo de la Ciudad de México con esa capacidad de convocatoria que le caracteriza. A la mitad del camino, como titula el avance de su mandato, es considerado el segundo mandatario mejor evaluado sobre todas las naciones. Las y los diputados que lo acompañamos, victoriamos en unísono. Es un honor estar con Obrador. Y desde esta máxima tribuna le mandamos con afecto, desde tierras veracruzanas, un apapacho y los mejores deseos por sus tres años de gobierno. Un gobierno congruente, austero, amoroso y, sobre todo, en bien de quien más lo necesita. Arriba la cuarta transformación. Como parte de nuestra labor, los diputados y las diputadas de Morena, adecuamos las leyes para que sean acordes con el actuar de la sociedad, ya que entendemos que toda sociedad es cambiante y los marcos jurídicos deben ser también progresivos. Entender que parte de este progreso es proteger los derechos de los grupos más vulnerables, por ejemplo, las mujeres rurales, es algo necesario. Esas mujeres que con su esfuerzo dedican su vida al campo mexicano. Hay que entender que lejos de ser solamente un conjunto de percepciones, la violación de derechos se materializa en cuestiones muy concretas, como la falta de oportunidades para acceder a derechos fundamentales, entre los que se encuentran los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, al empleo, que impiden desarrollar y mantener habilidades necesarias para la consecución de vidas libres y dignas, en condiciones de respeto y reconocimiento mutuo, facilitando al mismo tiempo la reproducción de la discriminación en otros ámbitos de la vida social, política, económica y cultural. Lo que busca la iniciativa que hoy presento es una homologación de un lenguaje más específico para apoyar tanto al hombre como a la mujer en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, especificando el término de personas en diversos artículos, definiendo claramente este concepto para el adecuado funcionamiento de esta ley y sin dejar ningún menoscabo ni resquicio donde se pudiera confundir o ignorar el derecho que tiene la mujer en cuestión de propiedad de la tierra, su derecho a fines productivos, a tener apoyo en cuestión de investigación científica para incrementar la productividad de sus ejidos, y a llevar a cabo diversas acciones que ayuden a su desarrollo social y sustentable. Entender que la teoría y la práctica son muy diferentes en cuanto se trata de derechos, una de sus complejidades es precisamente su estructura gramatical o términos correctos. Estos mismos pueden ampliar o acotar en demasía a los mismos. Y para una mejor noción y mejor aplicación, es necesario que sean más específicos los conceptos para su mejor comprensión en la sociedad. Es cuanto, señora presidenta.